Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión hemos regresado a Paquete Fernando La reserva que nunca defrauda por la cantidad de diamantes que podemos encontrar en ella Hemos abatido dos cercetas coloradas, dos pumas Un ciervo rojo y un ciervo bulo Asimismo también se ha abatido un mítico de búfalo de agua Y sin más preámbulo, comenzamos Nos hemos subido a un puesto elevado Vamos a mirar, porque estamos escuchando ruidos Vamos a ver por aquí Y ahí tenemos un puma, un legendario, un legendario Tomamos el 30-06 Apuntamos y disparamos Hemos impactado en el pulmón, sale corriendo Ya, ya ha caído, ya ha caído No nos ha hecho falta hacer un segundo disparo Vamos a salir del puesto Y vamos a recoger a nuestro pumas Venga, perrete, búscamelo Lo que me ha extrañado es que no estuviera perrete gruñendo cuando estaba yo arriba O sea, que no se escucha Cuando nos metemos en un puesto elevado Pero bueno, vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro legendario Ya vemos ahí el contorno oceán y perrete nos está llamando Vemos ha sido un muy buen impacto Tiene un sangrado muy bueno Un diamante, 39 puntos Un diamante justito, justito, justito Pero a fin de cuentas un diamante Muy buen impacto en el pulmón y en el hígado Vamos a desecarlo Y os voy a poner el mapa donde ha sido batido Mira, estoy aquí en la zona de los dos lagos Vamos a pillarlo un poquito más Y continuamos con la caza Delante tenemos un grupo de patos Vamos a ver Vamos a ver, hay buenos machos No hay más, vamos a ir hacia la izquierda Vamos a ver hembra Otro macho nivel 2 Vamos a ver Mira, un nivel 3, un nivel 3 Ese nos va a dar diamante Así que vamos a coger la escopeta Vamos a apuntar Y disparamos Quitamos la mira Y vamos a hacer más disparos Vaya, otro caído Y ese también Creo que he fallado Creo que he fallado un disparo Pero bueno 5 de 6 no está mal 5 de 6 no está mal La verdad es que Que la cerceta tiene un tiro muy bonito Ya vienen aquí nuestros animales Y vamos a ir a recogerlo Vamos a avanzar Vaya, con esto otra nueva actualización Hasta que se activa la recoger Mira ya, ya se nos activa Tenemos que mirar directamente Una hembra, 3,50 Una plata Vamos a la siguiente Otra hembra, 3,30 Vaya, este macho no nos deja cogerlo Vamos a coger los otros Otra hembra, 3,40 Un macho, un oro 4,20 Y ahora lo vamos a postular por nuestro nivel 3 A ver que punto tiene Un diamante, 4,60 La verdad es que ha sido un lance bonito Con 5 piezas De 6 disparos Hemos fallado uno Pero bueno No siempre vamos a acertar todo Lo disecamos Y os voy a poner en mapa Para que veáis donde Donde ha sido abatido Pero antes Vamos a sentar a Perrete Y le vamos a dar una galletita Que se lo está mereciendo Venga, Perrete Una galleta Muy bien Que lo estás haciendo muy bien campeón Y ahora vamos a poner en mapa Para que veáis en que el lago Se han abatido las cercetas coloradas En el lago de la izquierda Del bosque muerto Y vamos a continuar con la caza En frente tenemos un búfalo de agua Voy a hacer el lance con el arco Apuntamos, es un mítico Apuntamos y disparamos Ha caído, ha caído Eso significa que le hemos alcanzado el corazón Con la flecha de 600 gramos Y nuestro arco compuesto El CD70 Enviamos a Perrete A buscar la pieza Para que no pierda facultades Vemos ahí nuestro contorno cian Estaba muy cerquita Y vamos a ver Que puntuación tiene nuestro búfalo de agua mítico La verdad que con arco El búfalo de agua Se caza bastante bien En distancias cortas Ya a distancia larga Tenemos que utilizar el 300 Vamos a ver la puntuación Un oro 149,70 Le hemos dado en el corazón Como veis Un impacto certero De una cuerna muy bonita Así que lo voy a guardar Y ya veré si lo diseco O no diseco Así que vamos a acercarnos Hacia la orilla A ver que nos encontramos Y seguiremos hacia el norte Por toda la orilla del río Que esto es una buena zona De caza del Parque Fernando Hemos llegado a la orilla Vemos hay un grupo de cercetas Mira ahí tenemos un nivel 3 El primero que hemos marcado Cogemos nuestra escopeta Vamos a apuntar Disparamos Salen volando Otro Otro Vaya ese creo que ha callado Y ese también Bueno No pasa nada Hemos fallado uno Y hemos abatido cuatro La verdad que no siempre Podemos alcanzar todos Como nos ha pasado antes Con el otro Mira un diamante 4,60 Disecamos nuestro diamante Cogemos otro Que es un macho Un oro 4,20 Ahí viene una hembra 3,40 Y ahí viene otra hembra Vamos a ver Una plata 3,40 Así que vamos a continuar con la caza Seguiremos avanzando hacia el norte A ver que nos encontramos Nos hemos desplazado al puesto de la casita de Sabina En el bosque muerto Y vamos a mirar Mira ahí tenemos un grupo de ciervas Un ciervo nivel 7 Más hembras Vamos a seguir mirando Por la orilla Mira ahí tenemos un puma Un 9 legendario Vamos a ver si hacemos el lance Y puedo hacer luego también el lance Al ciervo que tenemos al lado Bueno al lado no Que estará a unos 70, 80 metros Está largo el disparo Pero bueno Vamos a calibrar Vamos a ver Respiramos Apuntamos Y Y disparamos Le hemos impactado en el pulmón Sale el animal corriendo Vamos a ver si puedo hacer otro lance Venga Ahora está muerto Ahora está muerto Y vamos a ir a por el ciervo Que teníamos allí Tenemos ahí el ciervo Vamos a ver Disparamos Le hemos impactado Nos hemos quedado sin bala Vamos a municionar A ver si puedo hacer otro Otro disparo para asegurar Vamos a ver Vamos a ver Mira se nos ha puesto Ahí está todavía de pie Detrás de la roca Vamos a pasar estos árboles A ver si puedo hacer el disparo Desde aquí Vamos a ver No vemos Mira allí vemos una cuerna grande también Y disparamos aquella cuerna grande A esa si le hemos impactado Yo creo que le hemos dado el corazón Tenía una cuerna grande Sería un 7 o un 8 Y ahora vamos a ir a recoger a las tres piezas Nos vamos a pegar una buena carrera Bordeando todo el lago Como os decía antes Nos hemos venido antes de cuando hemos cazado Las cercetas y el búfalo Nos hemos desplazado al puesto de la casita de Sabina Y este lago que tenemos al lado Pues hemos estado cazando Y por toda la orilla Ya vemos como nos van a subir las pulsaciones Ahora no nos importa correr Puesto que tenemos tres piezas abatidas Y lo que veíamos al lado Era un grupo de ciervas Y como sabéis A no ser que queréis sacar dinero Las ciervas normalmente no Las hembras no se matan O sea cuando estamos empezando Al principio del juego Pues si pues matamos todo tipo de piezas Aunque no nos de puntuaciones Pero si nos da dinero Con lo que podemos comprar munición O comprar más armas Y bueno pues mientras vamos llegando Pues comentaros que estoy deseando De que saquen el nuevo mapa Sobre todo ya no por los cocodrilos Mira voy a poner Si están muertos Ya no por los cocodrilos Que ya veremos como se matan Sino porque me llama mucho la atención El nuevo rifle 22 Ese calibre El 22 Hauman Que nos va a servir tanto Para matar animales De clase 1 Como de clase 2 Por lo tanto Los zorros Que se preparen Porque con esos Vamos a matar zorros Muy bien Vamos a hacer el parrete Que busque Yo creo que estamos Un poquito lejos Vamos a ir andando ahora Porque vemos mucha huella Pero no creo que Que encontremos animales Vamos a seguir corriendo Vamos a ver Vemos la presencia energética Concentrada Venga parrete Búscamelo Empieza a buscar parrete A ver si encuentra algo Parece que Que se ha encontrado Vamos a ver Vemos aquí Huellas y hábitat Se nos queda inactivo parrete Venga parrete Nada Que no hace caso La ha bajado La amistad Y hay que Y hay que Tucharle O no sé si es la amistad O es un bug Porque lo estoy dando Ya varias veces Ahora sí Parece que Si lo encuentra Pero se me queda Retrasado Lo estamos viendo En el GPS Yo ya veo Donde Donde ha sido batido Porque encontramos Ahí el paraguitas No ves No encuentras El rastro Venga Nada Se nos queda Lo vamos a elogiar Un poquito Escuchamos Una llamada De un ciervo mulo Ahora luego Iremos a ver Si lo podemos coger Y si no puedes Pues nada Cogemos El prismático Pero no No vemos nada Es una hembra Vemos ahí Lo que ha sido Un macho Pero a la hembra No le vamos a tirar Y perrete Ya lo ha localizado El rastro Y ha salido corriendo Y vamos a ver La puntuación De nuestro De nuestro puma Que lo tenemos ahí El legendario Vamos a ver Un diamante 39,50 El segundo Mira El segundo tiro Me lo podía ver ahorrar Porque lo he dado en el estómago 39,50 Una puntuación Muy Muy buena Y vamos a A recoger Al ciervo Nivel 7 Y luego Al otro De los cuernos grandes Que lo vimos a lo lejos A ver Que puntuación Nos arroja Seguimos escuchando La llamada Ya es una advertencia Puesto que estamos Haciendo ruido Y estamos llegando A la zona Donde ha sido batido Primero hay que Hay una roquita Y después Más adelante Estaba la roca Donde estaba En el grupo De De ciervas Vamos a hacer Aperte que lo rastree Parece que ya Llega localizado Sale corriendo Vemos ahí Delante Movimiento De animales Y escuchamos Como Ah mira Una cierva Que se ha metido Al Al lago Una cierva submarina Y vemos como Las hembras que estaban Salen huyendo Así que Vamos a A recoger Nuestro ciervo Que está justamente Detrás de esa roca Vamos Si Vemos como Salen huyendo Las ciervas La verdad que Era un Un Rebaño Una manala grande Ya la ha encontrado Perrete Así que Vamos a ver Que punto hace Nos arroja Tiene una cuerna Bonita Y de hecho Tiene una cuerna Muy bonita Un oro 202 con 10 La verdad que Es una cuerna Bonita Y un impacto A gran distancia Y vamos a recoger Al otro De los cuernos Grandes Que tiene La verdad que Tiene muy buena Pinta Por lo que estoy Viendo Muy buena Pinta Un diamante Un diamante 253 con 90 Diamante pequeñito Las cuernas No están muy parejas Pero es un diamante La verdad que Ha sido un disparo Bonito No son muy Bonitas Pero bueno Lo voy a disecar Porque un diamante Siempre es un diamante Yo voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido Batido Veis He venido desde el puesto Bordeando todo Todo el lago Y desde la otra orilla Hemos hecho los tres lances Vamos a continuar Con la caza Hemos avanzado Un poquito Hacia el oeste Vamos a mirar Mira ahí Tenemos un ciervo Mulo Mira un nivel 5 Un nivel 5 Está a 190 metros Nos vamos a acercar Despacito Hasta unos 150 metros Para asegurar El disparo El disparo Como estamos un poquito Alto Está atento el hombre Pero Pero creo que no nos ha visto Vamos a acercarnos Un poquito más Está nervioso Está nervioso Por el olor no va a ser Pero bueno Vamos a coger el rifle Desde aquí Una llamada de advertencia Apuntamos Y Disparamos Le hemos impactado bien Yo creo que le hemos tocado Pulmón e hígado Y ha caído Ya ha caído Sale corriendo Pero ya se le ha apagado La El contorno Y nos indica Que está Que está muerto Vamos a ir corriendo Por él Vemos ahí El mojón este Que no sé con lo que le pasa Que Que lo tengo descubierto Y siempre se me Se me pone así verde Sin descubrir Será un Un busca ya ahora Así Estos puntos de interés Pero bueno Vamos a A ir corriendo Vamos a tirar Perrete que lo busque Venga perrete Búscamelo Que estamos ya muy cerquita Vamos a coger Nuestro gps Y nos indica Donde Donde ha sido batido Vemos la presión Cinergética Y el paraguitas Como yo le llamo El paraguas verde Que nos indica La última posición Del animal Entonces desde ahí Ya lo podemos Lo podemos localizar Ya estamos llegando Vemos ya allí El contorno Aquí vemos la salpicadura De sangre La verdad que ha sido Un impacto muy bueno Y ya lo vemos aquí Un poquito Aquí en la vaguada Esta que tenemos aquí Ya ve la puntuación Un diamante 321 con 10 321 con 10 La verdad que ha sido Lo vemos así Como decía Hemos dado en el pulmón Y en el hígado Vamos a A desecarlo Una cuerna muy bonita La verdad Una cuerna muy amplia Así que Lo desecamos Y os voy a poner El mapa Para que veáis Que ha sido batido Muy cerquita De los anteriores diamantes Y voy a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima